¡Buenos días! Me voy a asomar por la ventana para ver cómo está afuera. ¡Miren! ¡Está nevando mucho! ¡Wow! Hoy está nevando mucho. Incluso salí un poco más tarde para esperar si dejaba de nevar. ¡Uh! Estoy teniendo un dayabú. Si es que dejaba de nevar y no. Sigue nevando. Y ahora decidimos andar con lentes porque... Una, porque con la nieve no se puede ver porque te caen los ojos. Y dos, porque como es todo blanco, todo brilla. ¿Ustedes cachan? Un gorro. ¿Qué? Quiero un gorro. ¿Quieres un gorro? Necesito unos guanches que pueda tocar el celular porque el tacho no me funciona. Perdón. Excelente. El auto no me tira agua, me tiró nieve en los pies. ¡Miren! ¡Lanquitos! 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 ¡Ay, se me empañaron los lentes! Seis dólares setenta y nueve centavos. 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 Coloque el artículo en la bolsa. Coloque el artículo en la... Es una máquina que te atiende solo. Un dólar veinticinco centavos. Ya. El monto total es de cincuenta dólares veintinueve centavos. Seleccione el método de pago. Espere. El sistema está procesando. Luego de nuestra típica parada por Starbucks. ¿Cuándo va a llamar? Porque... ¿Ah? ¿Cuándo es? Para... Ah, verdad que hay que bajar. Porque necesitamos calentar el cuerpo. Acá no tiene nuestro panini de jamón y queso. O sea, lo tienen pero el estilo es mucho más rico. ¿Cómo es este? Miren los autos. Apenas se ven. Nieve. Amor, tu hijo poco va con la nieve. ¿Cuántos centímetros lleva? Ah, recién. Miren esta calle. Amor, yo quiero pasar al medio porque es hermosa, quiero verla. Uy, se me acabaron de ir al pie Uy Miren Miren ahí en plaza Estamos listos para salir nuevamente Bajamos un metro a taparnos más y ahora estamos listos Lo veo Vamos Stop No I No ¿Te gustan esos zapatos? Qué heridos estos zapatos Ok, acabamos de comprar un paraguas porque está nevando mucho Miren qué bello Está de película Me siento en Narnia Miren cómo va Cris mirando Me siento en Narnia 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 Murat después de jugar mucho con nieve y de tener las manos congeladas pero congeladas seguimos nuestro rumbo fue muy entretenido tenemos las medidas tomadas con la GoPro hola otra vez ya está oscuro estamos en Soho y me compré unos zapatos de naldo me los puse al giro y no es de whatsapp es porque mis otras botas estaban empapadas después de ese jueguito de correr y tirar a la nieve hizo que mis zapatos ya murieran y ahora andamos caminando cerca de Chinatown y ahora quiero ir a la tienda de manc de apu de eso de la manzana no mancos top man y se llevara su bolsita y su ropita de top man vamos a casa muerto de frío te gusta top top? si, es mi marca preferida antes era un chico zara ahora es un chico top man dijo que se acaban de dar cuenta que es su marca para él ahora estamos en el super y ayer llevé un té verde que le dije que era asqueroso así que encontré Lipton que es una marca que conozco y así que compré eso y Chris se compró un café de Starbucks y yo me compré una Starbucks de vainilla que venía en una botellita y estamos viendo que hay una marca muy plagio a Fanta muy plagio diría yo y ahora Chris te va a retomar el oregano no lo abras amor y aquí estamos en toda la zona de chocolatería todos dicen que eso es rico y a uno retinco pero quiero ir a la casa como lo salgo como me coqueteaste me esta mirando, mira como venía completamente gracias